Hola gente, aquí otra vez, me cago en la leche puta, tenemos que continuar, no me queda de otra, estoy cansado tío, estoy cansado 16 vueltas tío Wait for it, we're starting any second, I'll pull the green for you, good luck mate Resistencia gente, resistencia aquí con los colegas americanos One per one Bueno, vamos a ver, se va a caer muy poquito el neumático Vamos a intentar la tira ya Se hacía un poco guapo de mi parte, perdonen Me fui a la mierda Muchas perdones, caballero, se me ha ido el coche a la verga Muy feliz La primera pasión, nos consólidamos la lead Ja, pys說 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No veo! ¡Suscríbete al canal! ¡No veo! ¡Suscríbete al canal! 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 En serio me voy a encontrar en Box ahora que esta es mi mejor vuelta ¿Dónde están los Box? Aquí Aquí Ellos no tienen que entrar en Box ¡Vamos! 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 No cuenta como el interior ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En cuanto termine la carga esta voy a coger y voy a costar. 30... 30... Ok, máquina, no te olvides de traerme el coche Ok, hacha que no puedo más Ok, máquina, está ahora en P6, está bien Diga a mi compa que está en el caprisa, que no, no va a tener ni con bocadillos De nocillas Últimas dos voltas Últimas dos voltas Sí, mira, 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 mira... ¡Gracias! ¡La almohada! ¡Que no se te olvide! Estoy aquí corriendo como si os haría de ellos solamente porque la quiero costar antes posible. Cuando tengo una motivación se nota. ¡Gracias! 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 Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!